Una enorme cantidad de tierra y ceniza ha despertado el interés de los investigadores que exploran la parte noreste del recinto 2 de la zona arqueológica La Campana en el municipio de Villa de Álvarez. Bajo la dirección de la doctora Ana María Jarquín Pacheco, los trabajos del Instituto Nacional de Antropología e Historia revelaron la existencia de material parecido a la ceniza volcánica en los basamentos de una exploración. Debido al nivel macroscópico de los materiales, se pensó inicialmente que podría provenir de algún evento del volcán de Colima, por lo que Lina solicitó el apoyo del Departamento de Vulcanología de la Universidad de Colima. Sin embargo, los investigadores han formulado otras hipótesis para esta capa de ceniza que cubre muros de 2 metros y medio de altura y los pisos de un área importante de los descubrimientos. Se cree que la ceniza se originó por un rayo que provocó un incendio, ya que se han encontrado pedazos de carbón y otros materiales cristalizados. Otra hipótesis sostiene que el hallazgo son los restos de una batalla en la que un grupo incendió las zonas habitacionales. La ceniza, de acuerdo con otra hipótesis, se debe a la práctica de quemar el enjarre de arcilla y vegetales para hacer construcciones más sólidas. Estos vestigios corresponden al periodo comprendido entre el año 100 a.C. y el 650 de nuestra era, en la época del esplendor de este asentamiento. Con imágenes de Noé Máximo para AF Medios, Arnoldo Delgadillo.